Cuando llegamos las cosas cambian un poco, pero este año cambiaron mucho más. Ahora somos compañeros de oficina, o del colegio, y lo mejor son los recreos. Cambiaron las fiestas por otras celebraciones, cambiaron los panoramas favoritos, y también los abrazos con el abuelo. Pero ¿sabes qué, papá? Lo mejor de cambiar tu vida fue que me acompañes a vivir la mía. ¡Feliz día, papá! Gracias por estar siempre.